El cruce, bueno, yo creo que toca hablar porque es obvio, es presente, el destino al final es muy caprichoso y me hubiese gustado que no hubiese tocado otro equipo, pero ha sido así, ¿no? Sabéis, el cariño, el amor que le tengo al Real Madrid, a la afición, a todos ellos y eso no va a cambiar nunca, ¿no? Siempre los voy a llevar en mi corazón y no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso, por lo tanto ahora, pues toca afrontar el presente, ¿no? Juego en el PSG, jugador del PSG y me toca defender mis colores al equipo y haré todo lo posible por intentar pasar la eliminatoria. Va a ser un partido muy duro, el Real Madrid, a pesar de todo lo que se diga, atraviesa un gran momento y sobre todo ha estado de forma. Ya veremos lo que pasa, todavía quedan meses para preparar ese partido, pero bueno, yo creo que para los amantes de fútbol es un grandísimo duelo, pero a mí me toca defender mis intereses, que es el PSG, que es el escudo y el equipo que ha apostado por mí, ¿no? Es el que, como he dicho anteriormente, ¿no? El destino es muy caprichoso, nos ha tocado el Madrid y obviamente, pues, una mezcla de sensaciones. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero por otra parte, pues también volver al Bernabéu, volver a casa, pues siempre es algo muy alegre, ¿no? Sobre todo para mí a nivel sentimental, he vivido aquí los mejores años de mi vida y volver a casa después de no haber tenido una despedida por el tema del COVID, pues siempre es muy gratificante, ¿no? Me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, pero el fútbol tiene eso, ¿no? Ahora me toca defender a mi equipo y voy a ir a la muerte con el PSG. ¡Gracias!